Bueno, a través de dos cueritos que se van hoy, lunes, van a ser las once y media y esto lo van a recoger ya para las cuatro, va a estar listo. Te lo voy a enseñar con el de hecho, el rico cuerito hecho en la casa de Pasteles Rico, se van, se van, si se va, el primer cuerito para el horno que va, para Antonio. Yes, Pasteles Rico, can I help you? No. Welcome to the casa de Pasteles Rico, can I help you? Ok, so here they are, do you think you have enough there, for the holiday, here they go, another fine couple coming over here to pick up the pasteles, from Pasteles Rico, and I hope you guys enjoy. Thank you. Alright. Oh yes, Antonio, yo Rico Cuerito is cooking, oh, we, y aquí, aquí va la segunda que se va, esta se va para las cinco, esto va a estar ready para las cinco, el rico cuerito hecho en la casa de Pasteles, Pasteles Rico, coming at you, ok, aquí está número dos, para uno que va, se va, se va, ok, aquí tenemos los quesitos frescos, recién llegado, el jibarito Don Jose, ok, con ese sabor, rico rico de Puerto Rico, aquí tengo dos, el límite, está limitado, así que, for whoever is on the local, interested, get them before they disappear, ok, alright, los quesitos, jibarito, se consiguen aquí, en la casa de Pasteles Rico. Aquí está, Juan Antonio, es waiting for her, el rico cuerito hecho en la casa de Pasteles Rico, se van, uy, se van. Un retrato con Emi ahí, llegaste a la casa de Pasteles Rico, ready? Se van, el rico cuerito, para Ivette, from Washingtonville. Aquí está, uy, el rico cuerito, aquí está, uy, el rico cuerito hecho en la casa de Pasteles Rico, el rico cuerito, para Ivette, Washingtonville, para allá que va, se van. Y ya está, uy, el rico cuerito hecho en la casa de la casa de Pasteles Rico. I don't want to crack it. Beautiful. Ven para acá, ven para acá. We're two minutes from here. What? You're right here by watching. You make that right there in the corner with the farmers at, right there. Yeah, yeah. With the farmers at. Yeah. Oh my God. Look at it. Oh my God. This is the famous Rico Coerito. Wow. Look at that. Tócalo. 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 Wow. Look at that baby. Oh my God. Oh my God. Are we going to cut it now? Are we going to cut it now? Oh my God. Wow. Abuela. Is it going to make it home? Is it going to make it home? I don't know. It's going to be a little bit on. We're going on Saturday. Okay. We're going on Saturday. Okay. Okay. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.